¿Sabías que existen más de 100 tipos de enfermedades reumáticas? Estas enfermedades son conocidas como la artritis y la artrosis y siempre son los mismos medicamentos que mi antiinflamatorios y analgésicos. Si quieres encontrar una diferencia en tu tratamiento, visita IPSCINES, donde médicos especialistas identifican tu tipo de enfermedad y realizan un tipo de tratamiento individualizado con medicinas biológicas de última generación. Visítanos.